Bueno, ya en marzo se comenzó con la atención del ropero, que siempre se empieza la segunda semana de marzo, y la casa también se abrió cuando comenzaron las clases. Acá ya está funcionando la copa de leche todos los días, y bueno, y organizándonos para el apoyo escolar, porque como todavía los chicos no tienen clase todos los días, estamos viendo para organizarlo los días que ellos puedan, que no tengan otra actividad, y los talleres de los adultos también, ya comenzarían la semana que viene. A partir del miércoles 4 ya comienzan todos los talleres. Manualidades, costura, tejido, carpintería, arrancamos la semana que viene con todo. Exacto. Bueno, uno renueva la propuesta para la gente de San Carlos, con la posibilidad de poder venir a participar de estos talleres. ¿Cómo lo hicieron el año pasado? ¿Qué resultado tuvieron? ¿Esperan que este año haya más personas que se, digamos, sumen a la propuesta? Sí, sí, eso todos los años se pide, que se sumen más gente, que esta casa está abierta a toda la comunidad, como siempre dicen ellas, que son las que están siempre más presentes, es una casa abierta a toda la comunidad, no solo a la gente asistida de Cáritas, y bueno, nada, hubo mucha concurrencia, y sobre todo de mujeres en los talleres, de todos los talleres. La verdad, bueno, y este año para los chicos se abre un nuevo taller, que es el de pintura, el de arte, que van a estar a cargo de dos profes, así que bueno, los vamos a esperar con muchas ansias, porque tenemos mucho material que fue donado por un comercio de acá de San Carlos, al que le agradecimos muchísimo, porque son todas cosas muy útiles para manualidades, y requeríamos de profes que lleven adelante semejante taller, y bueno, así que se pudo concretar, si Dios quiere, también arranca, la primera semana de abril, para los chicos está destinado eso. Así que bueno, con muchas expectativas. Seguro, ¿han sumado voluntades que vengan a participar y de alguna forma colaborar aquí? Sí, sí, hicimos un poco de campaña en principio de año, hemos sumado, tuvimos muy buena respuesta, gracias a Dios. La gente siempre es muy colaboradora aquí en San Carlos, muy solidaria, así que sí, sí, estamos todos esperando, esperando arrancar, con el apoyo, como decía María Esther, que se vayan acomodando los horarios de todos los chicos para poder así arrancar. María Esther, ¿cuáles son esos talleres que pudieron sostener durante todos estos años? Bueno, el taller de costura, que es un taller que concurre mucha gente, el de tejido también, pintura y manualidades, y carpintería, son los principales. También tenemos el taller de soldadura, que bueno, invitamos porque el año pasado en realidad creo que vino una sola persona y no alcanzó a terminar el año. Así que están invitados también, si quieren participar, que se acerquen. Bueno, el señor está dispuesto a venir a la tarde, los horarios que la gente tenga disponible también, por ahí es gente que trabaja y no tiene mucha disponibilidad, pero se puedan acomodar los horarios. En relación al aniversario, ¿están preparando, digamos, cómo lo van a llevar adelante? ¿Tienen pensado alguna misa, alguna actividad especial? Bueno, mañana, viernes, a las 19 y 30, celebramos la misa de cumpleaños de Casa de Tía Margarita, que en realidad fue el domingo. Al ser domingo, bueno, la pasamos a este viernes para celebrar, como todos los años hacemos, una misa para comenzar con el año y, bueno, aprovechando el cumpleaños de la casa. Exacto, la fecha es el 24 de marzo. El 24 de marzo, 23 años. Y Caritas está cumpliendo 50 años, así que también estamos programando unas actividades para tener todo durante todo el año y, bueno, quizás culminar con un almuerzo para toda la comunidad. Uno piensa en este nuevo aniversario de la casa y en todo lo que ustedes pudieron concretar durante todos estos años también, ¿no? ¿Cómo lo ven desde, bueno, desde ese lugar, desde gente que está en la casa, que trabaja diariamente, que todos los años, bueno, piensan incorporar algo nuevo? Sí, bueno, la verdad que cómo lo mantenemos, la gente es muy, como decía, es muy solidaria, hay mucha gente que quiere colaborar, muchos voluntarios y, bueno, se va sosteniendo. Bueno, aparte, cuando uno empieza a venir acá es como que atrae este lugar. Así que, bueno, estamos muy contentos porque tenemos gente que se abrió la casa y todavía está acá. Así que un agradecimiento para todos y, bueno, siempre invitando que se sumen nuevos voluntarios porque todo viene bien.